Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas con claridad? Sí. ¿En dónde estás? Mira bien en dónde estás. Quizá percibes la temperatura y el lugar en donde estás sentado. Fluye con toda la fuerza. Mientras respiras natural, naturalmente, respirando, sin darte cuenta, como tú respiras para mantenerte vivo todos los días sin tener que pensar en ello. Y así, mientras escuchas mi voz, puedes llamar a tu inconsciente, ese espíritu que está dentro de ti, que sabe todo lo que está oculto a tu conciencia, todo lo que está oculto a tus sentidos, todo eso que está allá y ya no quieres. Declara, poderoso inconsciente, espíritu divino, te pido que al igual que mi respiración, que oxigena mi sangre, vayas junto con ella a cada rincón de mis recuerdos, a cada experiencia grabada en mi cuerpo, a todo eso que está allá y busques y encuentres y saques naturalmente a través de mi respiración toda emoción negativa y dolor grabados en las huellas de experiencias pasadas. Quiero que encuentres y sueltes, transmutes, cambies, y lumines. Toda emoción negativa y dolor grabados en las huellas de experiencias pasadas que hoy limitan la expresión de mi alegría, de mi amor, de mi gratitud, poderoso inconsciente. Destruye y descrea, deja que salga de mis memorias. Todo aquello que limita la expresión de mi alegría y mi amor hacia mí mismo y hacia mis semejantes. Destruyelo, descrealo, sánalo, cúralo, ilumínalo, déjalo ir, dale las gracias y déjalo ir, bueno, malo, correcto o equivocado, consciente o inconsciente, real o imaginario. Lo retiras, lo transmutas, lo limpias, lo quitas del camino y permites que salga de forma natural como mi respiración que recoge todo ese dióxido de carbono que le hace daño a mi cuerpo y lo expulsa fuera de mí para tomar nuevo aire fresco y saludable que oxigena mi cuerpo saludablemente. Sí, estoy en el camino, un camino lleno de luz sin obstáculos y corre hacia mí un caudal de bendiciones, bienestar y riqueza para mi bien y para el bien de los míos. Poderoso e inconsciente, buscas y encuentras y sueltas y sacas de mí toda emoción negativa y dolor grabados en las huellas de experiencias pasadas que hoy limitan la expresión de mi alegría, mi amor y de mi gratitud hacia mí mismo o hacia mis semejantes. Lo destruyes, lo descreas, lo limpias, lo sanas, lo dejas ir de forma natural como mi respiración que saca todo lo malo que hay en mi cuerpo hacia hacia afuera, en donde no me pueda hacer daño ni a mí ni a nadie. Sí, fluye con toda la fuerza, se limpia el camino, la energía que cambia mi vida, corre hacia mí un caudal de bendiciones, bienestar y riqueza para mi bien y el de los míos. Poderoso e inconsciente, desatas los nudos energéticos que obstaculizan el fluir de mi propia energía. La energía se manifiesta como un gran salto cuántico, la energía fluye como un salto cuántico que transforma mi vida para mi bien y el de los míos. Cambio mi vida, corre hacia mí y recibo con gratitud bendiciones y bienestar. Actúo pleno y orgulloso de mí mismo, de mí misma, gratitud, amor, seguridad, inconsciente, sacas de forma natural como mi respiración, todo eso que limita la expresión de mi alegría y mi amor, de mi gratitud hacia mí mismo o hacia mis semejantes. Y el viento fluye, yo fluyo, fluyo suavemente, fluyo lleno de una gratitud y felicidad inmensa. Siento una brisa fresca y suave, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Para apreciar los grandes y pequeños milagros que suceden a mi alrededor cada día. Gracias. Y ahí en donde estás, quizá puedes mirar el lugar en donde te encuentras, los detalles de tu alrededor, percibir la temperatura y escuchar mi voz y tu respiración de forma natural. escuchas mi voz y reconoces el lugar en donde te encuentras. Muy bien. Gracias.